Ok gente, estamos aquí en una video reacción para el canal Vamos a reaccionar a dos parodias de Mikano Quise hacer cuatro, pero creo que por lo que los diálogos capaz me ponen restricción o algo así Así que solo vemos dos videos, ¿no? En uno solo Así que para estar más seguros, ¿no? Así que, bueno, vamos a reaccionar a este de Mikano Pero con el doblaje de Merfus Que, bueno, acá es de la muerte de Wabi Sessono La muerte de Temporada de Conejos Que es un video donde Mikano se queja con The Warner, ¿no? Que le ha borrado en forma satírica, obviamente Que le ha borrado su video de, bueno, Temporada de Conejos De Vivos al Boss Bonnie Violín Podemos llevarlo así Al Boss Bonnie Violín Bueno, es que a Warner obviamente no le gustó nada Lo reclamó como suyo y lo borraron el video Y no está en el canal Y yo tengo una reacción mezclada con otros, ¿no? Si quieren pueden mirarlo antes que Wabi Warner me lo elimine a mí también Así que, no sé Guay, se me perdió sola Eh, ok, así es el video, ¿no? Y aparecer el Boss Bonnie Violín de Warner Y es parte de los Ludi Tunes Así que, sí, es canónico ese Boss Bonnie Según Warner Brothers Ok, no voy a mencionar tanto más a la empresa esta Porque, este, muy jodido, ¿eh? Así que vamos a reaccionar a este video y más Ok Ahora que participa acá, pues, eh Muchas gracias Su maldita avaricia Terminó con nuestro amigo Warners Bros lanzó la furia de Dios sobre un maldito conejito Solo era un pequeño conejito Esto solo posa el fin del mundo sobre nosotros Pero si un conejito ha llegado a un lugar nuevo Un lugar Y encima que está Alteado y todo, ¿eh? Esos malvados no los quitaron Sin castigo alguno Ah, eso no lo vi Ah, eso no lo vi Debo verlo, ¿eh? Esos malvados no los quitaron Sin castigo alguno Frustración Y dolor Es lo único que siento Siento dolor Yo nunca Pero ahora Es solo un recuerdo ¿Cómo combatir este dolor? Es horrible agujero que ha dejado nuestras vidas Él sí era un niño de verdad, papi Él nunca pudo probar mi Big Mac Aunque se ha caído Lo recordaremos en nuestra mente Él cómo nos hacía reír Él cómo nos unió Él fue el primero en caer Y pronto Podemos caer todos Así que vive el día de hoy Y agradece que toda la gente Estuvo viéndolo Y se rió con él Y se puso como loquita Pero la razón Como loquita Por la que estamos aquí Al día de hoy Es porque Warner Brothers Reclamó al conejito Legalmente Haciendo oficial Y canónicamente Que Box Era un violador Depravado Todo el tiempo Parece que sí No sé por qué pelearon por eso Legalmente Fue una estupidez Así que Eso Legalmente Es canón ¿No? Apuesto a que esos bastardos Ni siquiera vieron el video No Para ser justo Solo llevan en el negocio 97 años Así que creo que estaban sabiendo lo que hacían Ni en pedo Muy lindo Cachondo Amigo En tu corazón es Box Gracias por su apoyo Por el video ¿No? De Tempo de conejos Ok Sacarle risas a la gente Es algo que me encanta hacer Es que No lo sé viejo No sé si esté mal Que esto me existe Pero tristemente El doblaje Actualmente Es económicamente Insostenible Y puede que por esta razón En un futuro no muy lejano Tenga que dejar el canal Y abandonar los videos A menos que puedas aportar Tu granito de arena Ayúdame a dedicarme 100% al canal Apoyándome con el botón De donaciones Que está habilitado En la descripción Donando un dólar O lo que tu corazón desee Yo te donaría Como Lo que tengo Pero No tengo Cuenta bancaria Y No me queda Mucho dinero Así que Podría ayudar Podría Si tuviera un buen trabajo Pero bueno Ok No me da la de mi vida Vamos a Seguir reaccionando A otro video Bueno gente A lo que Vídeo Acá A ver No Mi Canon Creaciones Encontré Este video De este canal Llamado Itam Becker Espero que lo haya pronunciado bien Que este canal Que también Hice animaciones Hizo una animación buena De mi canon Y las creaciones suyas Vi los primeros segundos Así que va a estar Interesante esto Ok Vamos a ver Que pasaría Y así Las creaciones de la historia De la parodia animal De nuestra infancia De mi canon Cobraran vida Y se revelaron ante él Así que Vamos a ver Esto Ya puse los subtítulos Español Así que vamos a reaccionar A este Y bueno Estoy emocionado para ver esto Y bueno Vamos a ver Y más En febrero de 2020 Subió el video De la Sebebubon ¿Qué hice? Dos años después Ah sí Porque elaboraron Ok Una idea ¿Quién golpea? ¿Por qué me creaste? 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 ¿Eh? ¿Lo mató? ¡Ahí no me toques! ¡Ahí no me toques! ¿Qué es esto? Un calabre ¡A la puta! Espera, espera Che, ¿eso es sangre o es huasca? No es sangre, pero está coloreado y mis canoas en bolas y esos comentarios que vi, que no, que da mucha imaginación, la verdad ¡Ay, güey! ¿Eres tú? Ah, ok ¿Los reales coches? ¿Los mataron? No puedes morir Tu sufrimiento es siempre Es la forma en que los hiciste Una parte de ti Pero siempre estaré aquí para salvarte a ti mismo, Hunter No, por favor, Fox No me importa la salvación No me importa la salvación ¿Qué es el órgano? Lo mató en su vida ¿Estoy una buena persona? Sé que estoy creando trabajos para mis amigos Pero quiero parar, Bugs Pero no puedo parar Nunca puedo parar Me siento como que he creado nada Pero monstruos malditos Que hacen cosas malditos Y soy mi peor creación Soy el peor monstruo, Bugs ¡Es yo! ¡Soy el peor monstruo! ¡Soy el peor! ¡Soy el peor! ¡Soy el peor! ¡No puedo hacer que me quede! ¡Soy el peor! ¡Soy el peor! ¡Soy el peor! ¡¿No pensabas que no sabía nada de eso?! ¿Qué? ¡Soy mirando a ti, Hunter! ¡Soy mirando a ti, que te fallece! ¡Soy el peor! ¡¿Qué? ¡Soy el peor! ¡Soy el peor! ¡Soy el peor! ¡Soy el peor! ¡No más sorpresas! ¡No más sorpresas! ¡No más destruyendo infancia! ¡No más destruyendo infancia! ¡Has hecho suficiente! ¡No más sorpresas! ¡No más sorpresas, Screamers! ¡No más destruyendo infancia! ¡No más! ¡No más carajo! A ver... ¡Págame! ¡Vamos a un cabrón! ¡Por favor! Él lo merece! Él lo merece! ¡Ah sí, sí! ¡Estoy aquí! ¡Sí, chicos! ¡No! Matar a ti, debe ser demasiado fácil. Para mí... B-Blox? Espera! Necesito ayuda! Necesito ayuda, por favor! No te vayas! Hazlo de parar! Por favor! No te vayas! Vivi solo con tu caso, yo no lo sé. Seguí torturando de algo así. Ok, todo bueno. Estuvo bien. Es el que hizo la animación. Perdi! Ok! No! Ok, va a haber más videos de... Uh, estos los quiero ver, eh! Jajaja! Pia Pisa loco! Uh! Uh! Eso es esto! Wow! Uh! Está buenísimo esto! Le chupo el alma! Uh! Uh! Ok! Me encantó esta animación! Un saludo! Como el boss boni! El real torturado vizcano mentalmente! O algo así! Dejándolo vivir con sus trabas! Jajaja! Ni la muerte te va salvar! Jajaja! Tuvo buenísimo este vídeo! Bueno gente! Espero que al menos este haya gustado, te haya entretenido, se haya venido conmigo en este video! o te haya perturbado un poquito si te gustó, dale una me gusteada puedes compartir este video, puedes suscribirte a este canal para más videoraciones como este no como este, no vamos a ver a Mikano profanado tanto como WaiFu en mona china y bueno, es decir si te gustó, me gusteada, puedes compartir video, puedes suscribirte a este canal para más videoraciones como este y bueno, sin nada más que decir y agregar, soy Jose Ultimate, nos vemos en la próxima, bye chau, adiós, bye bye bye